... Segunda parte del turismo en nuestra industria aquí en Digital Costa del Sol, como siempre decimos, si han llegado tarde a nuestra cita televisiva, sepan que hoy estamos haciendo un programa más semanal de los 20 años que ya llevamos en antena, que se dice pronto, sobre cómo es este año 2023, cómo está siendo en función de las pequeñas y medianas empresas, pero desde una óptica femenina, para eso nos rodeamos de la presidenta de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Beralmadera, hace como es Rosa González, y la hasta hace poquito delegada de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía en Málaga y actual representante o responsable de relaciones institucionales de unas empresas del sector de la madera, como es Nuria Rodríguez. Bueno, en la primera parte de nuestro programa hemos hecho una generalidad sobre cómo el año va desarrollándose, cuáles son las potencialidades que está teniendo él mismo, así como otras circunstancias en cuanto a la pequeña y mediana empresa a la hora de combatir estos tiempos convulsos en los cuales nos encontramos, poniendo de manifiesto que lo importante es la unión hacia la fuerza, haciaarse, y también por otra parte formarse ante la competitividad que cada vez estos tiempos están teniendo en el sector de la pequeña y de la mediana empresa. Y por delante, en esta segunda parte, podemos augurar cómo son los calendarios de las instituciones, como en el caso de la CEP, o cómo intuimos si este tiempo de bonanza turística puede mantenerse al cabo de los tiempos, pero siempre y cuando que a lo mejor hagamos algún esfuerzo en cuestiones pendientes que tiene nuestro sector turístico, por ejemplo, movilidad, formación en los trabajadores a nivel general, y cuantas otras cuestiones que puedan dañar nuestro horizonte profesional. Así que entramos en materia. Calendario, Rosa, a mí me gustaría saber, dentro de la CEP, entramos ya, con la época próxima a la Navidad, pero antes me decías, quieto, que antes de que lleguen los Reyes Magos, el Turrón y todo lo demás, hay actividad en la CEP. Muchísimas. En la CEP, ya te digo, de la mano del Ayuntamiento, tenemos un montón de cosas ya puestas en marcha. Ahora ya, el día 24, que es mañana, ¿no? Sí, estamos en esta semana, claro. La semana, vale. Pues el 24 empieza lo que es la ruta del concurso, perdón, el concurso de Halloween, de la decoración de Halloween, que vamos a repartir unos mil euros en premio hasta el día 2 de noviembre. Después tenemos la ruta de la etapa del terror, que va junto con el Festival de Cine. Después tenemos el Black Friday, que hacemos también para ahora, para mediados de noviembre, para el veintitanto de noviembre. Y tenemos también la ruta de la etapa, y de momento eso hasta el día 1 de enero, que empezamos ya con otro calendario de propuestas. Pero ahora mismo, entre octubre y noviembre, tenemos esas tres acciones. Que son puntuales y se promocionarán adecuadamente para que todos los vecinos y amigos de Benalmadera tengan a bien disfrutar de lo que se pone en servicio y disposición. Mi oficina ya la he decorado yo de Halloween. Qué bien. Que mi hermana dice, jolín, me está dando miedo, porque ya lo hemos decorado todo de Halloween. Que ya la que no, eso anima un montón. Y la verdad que estamos ya incitando a todo el mundo que vengan ya con la decoración de Halloween. Que de verdad que se le ocurran, ¿eh? No te puedes imaginar qué maravillas se le ocurra a la gente, qué imaginación. Y luego la ruta que hace todo el mundo visitando los distintos establecimientos y escaparates de cómo han quedado de cara. Hablando de decoración, y parece que está muy lejos, pero está a la vuelta de la esquina. Bueno, cuando llegan las Navidades es fundamental la ornamentación, la iluminación navideña. ¿Ante un nuevo ayuntamiento estáis en contacto de cara a que algo nuevo se nos presente en las calles de Benalmadera para incentivar y motivar la actividad comercial? Pues mira, tanto por la parte de festejo como por la parte de comercio, se va a poner un plan muy bueno de, sobre todo, de actividades, más lo que tenemos nosotros, que nosotros hacemos con el ayuntamiento, Cámara de Comercio, Junta Andalucía, tenemos preparado también una buena batería. Y como novedad, este año, después de muchísimos años, por fin se va a decorar la costa. Y eso es un anuncio que hemos hablado con la... Porque hasta ahora no se decoraba lo que era Benalmadera costa, por lo mejor el puerto, alguna cosita, ¿no? Bueno, el puerto tenía su decoración, pero ya estaba, Benalmadera costa, era una república independiente que no había que decorar. Y también hay gente y hay ambiente. Hombre, imagínate, los hoteles al 90% en el mes de octubre, quiera que no, las Navidades, porque estamos esperando el repunte que hay también del turismo silver, que es un turismo de más de 50 años. Hombre, el incerso, que ya se ha, digamos, se ha dado a lo verde. Y es un turismo que viene también de Europa, que vienen a pasar las Navidades aquí, el fin de año, que es un clima más suave. Y a esa gente hay que ponerle, aunque sea una decoración de Navidad. Y hablándolo, pues, con festejo, Yolanda Peña me dice, no, es que lo he luchado y vamos a decorar la costa, porque lo hemos prometido y vamos a cumplir. Madre mía, qué alegría, por fin, por fin. O sea, entre todo lo que se va a hacer, además, ese extra, que está muy bien. Nuria, abogando a tu, digamos, imagen, no imagen, sino a tu perfil de exdelegada de turismo de la Junta de Andalucía, ¿cuántos años estuviste al frente de la delegación? Tres años y medio. Que no son pocos, tres años y medio. Yo, por ponerte una cara y una cruz, ¿de qué te sentiste o te has sentido más orgullosa de lo hecho y cuál es la espinita que se quedó clavada? Pues mira, de lo más orgullosa, de representar a la mejor provincia del mundo. No me cansaré nunca de repetirlo. Espinita, bueno... ¿Algún proyecto se quedó en el cajón? No, porque sí que es verdad que tuve la suerte de trabajar con un equipo espectacular en la delegación y sí que es verdad que escuchábamos y abríamos las puertas de las administraciones, no solo a todos los alcaldes y concejales de todas las siglas, sino también a todos los empresarios. Le pusimos alfombra roja, ¿no? Se consiguió por primera vez la primera bandera azul de la historia en un pantano de interior, se le llama Playa de Interior, ¿no? En el Pantano del Chorro, conocido por los malagueños. Cuando había agua. En Ardales, sí, sí, pero seguro que se quedó en Ardales otra vez. Y yo creo que eso nos colocó en el mapa a nivel mundial también, ¿no? Porque tú pinchas y dices dónde está la primera bandera azul de la historia, luego ya se consiguió otra en Córdoba, pues se consiguió unir por primera vez a todos los municipios, ya fueran de litoral como de sierra. Me paté los 103 municipios de la provincia de Málaga y me siento orgullosa de haberlo hecho porque conocí realmente la provincia, conocí realmente la provincia, las necesidades y fuimos cubriendo todo lo que iban demandando. Provincia. Por supuesto, siempre se puede mejorar, siempre. Que no has dejado de recorrerla porque en tu nueva actividad profesional como responsable de relaciones públicas o institucionales de la empresa Agrobroker, que se dedica al tratamiento de maderas, ¿no? Sí. Con equipamientos, con mobiliario urbano, ¿eh? Explícanos qué relación puede tener una actividad que además de una empresa malagueña como es Agrobroker, Agrobroker, con relación al turismo. En realidad el turismo está relacionado con cualquier tipo de actividad empresarial. Claro. Porque no nos olvidemos que aquí lo que realmente está moviendo la economía es el turismo. Entonces, si tú necesitas mejorar un municipio a través de la madera, se puede hacer de muchas formas, ¿no? Nosotros trabajamos, o bien te suministramos desde tutores para árboles a un vallado de madera, una caseta de madera, papelera, pérgola, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos un banco gigante. Un banco gigante. Un banco gigante, sí, sí. Pero no es un banco financiero. No, no, no. Hablamos de un banco donde se sienta la gente, pero es gigante. Volvemos a la parte de las redes sociales. Lo importante que es hoy tener una zona instagramer, colocar una imagen, como decía Rosa, ¿a qué impacte? Pues después de recorrerme y seguir recorriéndome toda la provincia, pues aquí inventamos realmente que sea un atractivo turístico, porque potencial turístico tenemos muchísimo, pero era una forma de atraernos. Pues atraemos a través de los buenos restaurantes, pues que va, visitas, los senderos y demás. Pero se nos ocurrió ese banco gigante que tiene 4 metros de ancho por 2,40 de alto aproximadamente. 4 por 2,40. Tiene unas escaleras que te subes y dices, bueno, puedes coger toda la familia ahí, entonces te haces una foto para Instagram o para Facebook y para las redes sociales y es una forma de colocar en el mapa ese municipio donde está colocado. Lo tenemos hoy en día en Benaví, en Istán, en Arriate, en Arche, en Almuñécar y muchos más que van a seguir viniendo. ¿En lugares frecuentados, en lugares de paso? Sí, unos por ejemplo en Istán lo tienen puesto para que se vea la imagen del pueblo, esa imagen de pueblo blanco. Otros lo tienen puesto como Benaví en un sendero donde vas paseando y después dentro te encuentras el banco y las imágenes, como estás en alto, las imágenes son mucho más visibles. Pero la fotólogo es súper simpática. Entonces tenemos un hashtag que hemos creado que es hashtag RutaBancosGigantes. Entonces a través de nuestra página Foregrín hemos creado un mapa donde pinchas y ves que se están colocando todo eso. Y eso es Made in Málaga, especialmente Antequera. Claro que sí, eso es malagueño. O sea que ha surgido esta idea. Sí, pero bueno, realmente se ha colocado ya también en Almuñécar. Claro, claro, claro. En las playas de Almuñécar y la herradura, ¿no? Que ahí, aunque es Almuñécar, le gusta que se diferencie, ¿no? Sí, sí, las cosas que... Pronto estará colocado también en Río Gordo, va a estar colocado en Almuñécar, van a estar colocados en muchos municipios, pero también en otros de Sevilla, de Cádiz, de muchas provincias que realmente ya me he puesto en contacto con ellos y están encantados porque es una ruta donde las familias vamos, además viene un tiempo buenísimo, donde podemos pasear, nos hacemos la foto de nuestro banco gigante que es muy simpático, que es muy fácil de subirse y que luego al mismo tiempo pues vamos a comer, vamos a desayunar allí y vamos a conocer esas rutas tan bonitas que hay en todos los municipios. De madera tratada. Madera tratada, sí. ¿Hay algún proyecto similar, aunque no sé si esto de los secretos empresariales conviene transparentarlo o no? ¿Hay iniciativas que abunden en esta estrategia? Están encantados los municipios porque al principio era como... No, no, digo a nivel empresarial. A nivel empresarial mucho, sí, mucho. A mí me dicen muchas veces que deje de inventar ya. Ah, vale, porque es un invento vuestro, tuyo. Claro, es un invento que me dicen, veja, no, que es que no damos abastos, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó el año pasado Navidad le dijimos, bueno, hay muchas formas de decorar, ¿no? Pero lo que hicimos también un macetero vertical, convertirlo en árbol de Navidad, que tenemos que encajar lo que es la maceta del pascuero, ¿no? Pero que luego una vez que termina pues puedes ponerlo de colores verde, blanco y verde y viene el día de Andalucía o la bandera de España o simplemente cuando viene el día de la primavera. Entonces siempre estamos con la cabeza dándole vuelta a ver cómo podemos mejorar los municipios a través de dándole vida a la madera, que es el lema de AgroBrog. Damos vida a la madera. Bueno, Rosa, esto es un ejemplo de imaginación al poder, que no todo se hace con dinero, sino que hay que darle vueltas, idas y venidas para que todos los empresarios, bueno, no descartemos la capacidad de imaginación y de creación que tenemos en cualquier ámbito, ¿no? Mira, yo tengo que destacar de que Nuria tiene un potencial que de verdad la política se lo ha perdido. Se lo ha perdido. Tiene un potencial y si alguien... ¿Y por qué eso ocurre más de la cuenta? Porque, como yo digo, falta talento, falta talento, falta talento. Ella tiene un potencial y tú me vas a matar, pero yo de aquí invito... Me quiere mucho, me quiere mucho. Yo invito a todo el mundo que nos vea a mirar las redes sociales de Nuria, porque si tiene dudas de qué hago este fin de semana, me gustaría hacer un poco de turismo por la provincia, tiene un catálogo, porque es que, claro, se ha pateado todos los municipios. Y ahora con su producto lo está llevando a otros municipios, pero es que ella va, lo coloca, se hace su foto, te enseña al municipio. Es que de verdad, ¿eh? Yo de verdad te voy a colar hasta las redes, pero que debería todo el mundo de meterse en sus redes. Pero puede ser un ejemplo para lo que decimos, para que el empresario tenga chispa. Claro. Y cree infraestructura, tanto de equipamiento, de técnica, pero también de elementos humanos. Y la imaginación está no en la inteligencia artificial, la imaginación está todavía en nosotros mismos. Para ser empresario hay que ser creativo. Eso es una cosa que la lleva a la otra. O sea, tú no puedes ser empresario y que no se te ocurra nada, entonces mejor dedícate a cobrar un sueldo. Para ser empresario hay que ser, por eso tú tienes mentalidad empresarial. Bueno, yo soy de pequeña empresaria y soy hija de una empresaria y hermano de una empresaria. Está en el ADN. Sé lo que cuesta, ha levantado la persiana todos los días. Hay que ser creativo y como hoy en día hay tantísima competencia, tú tienes que crear y para poderte hacer destacar y hacerte un hueco en el mercado, tienes que crear lo que no hay. Y luego vendrá otro que hará lo mismo que tú, pero a ti ya se te habrán ocurrido tres cosas más. Y la verdad que, bueno, que en el caso de un Nuria, es de Chapo un potencial, una capacidad de trabajo, que bueno, impresionante. Hemos analizado, dentro de lo que se puede, el año, cómo nos va yendo, pero ante lo que se nos pueda venir por delante, que esto está cogido siempre con alfileres, ¿qué deberíamos de mejorar? No seamos, digamos, contentos con el momento, sino que miremos hacia el horizonte y decir, vamos a ver, ¿esto cómo lo podemos hacer mejor? La comunicación siempre, Paco, pero la comunicación abierta en todos los sentidos. O sea, ya no es la comunicación en redes sociales, los medios de comunicación, la promoción y demás, sino la comunicación entre lo público y lo privado. Eso es primordial. Cuando hay comunicación, porque muchas veces esa falta de comunicación nos lleva a que haya redes en sillas, a que las cosas no funcionen. Cuando hay comunicación y te sientas y explicas los motivos y se buscan soluciones, al final todo funciona. Pero claro, para eso a veces la política no es muy receptiva. Pero debería de ser, es que yo es algo que no entiendo. Por eso es bueno a veces venir fuera de la política y entender. O sea, la política de hoy en día no tiene que ver con la política de antes. Esa es muy distinta, por suerte. ¿Por qué? Porque tú no puedes entender que tú llegas a ser político, llegas a ser un representante institucional y te tienes que olvidar. No, tú has llegado ahí y no te puedes olvidar. Tú tienes que tener una brújula siempre y saber por qué has llegado ahí. Y es para mejorar tu municipio, tu provincia, tu región, a nivel nacional. Y a muchas se les ha olvidado. Vale, y me quedo con lo de comunicación. Pero vamos a comunicar mejor para resolver qué. Pues todos los problemas que vayan surgiendo. ¿Y cuál sería? Por ver un poco lo que ya parece que puede ser un problema y se intuye, no. Se vive incluso. El tema de la movilidad que lo he sacado antes de relucir. Carreteras que ya se van colapsando. Trenes litorales que estamos hartos de escucharlos, pero que no se encarrilan y nunca, mejor dicho, tema de sequía. Vamos a estar pendientes de que vengan los chaparrones, como decíamos, cuando esto es cíclico o no y mañana veremos a ver por dónde nos sale el tema del agua. ¿Cómo veis estas situaciones para que la política no sea cortoplacista, mire con lejanía de acción y no parezca que aquí el político o el empresario que viene quiere, melón y tajá en manos, quiere de momento solucionar la papeleta inmediata, que ya la del tren litoral o la del saneamiento integral o la de una carretera, como eso va a tardar 10 años y la medalla se la va a poner otro, ¿para qué me voy a meter yo ahora en este tema? ¿Cuáles son los temas que a nivel turístico y en la Costa del Sol no deberíamos dejar pasar más tiempo? Ese tren litoral, por favor. Mira, cuando hablamos de la sostenibilidad, lo ponemos en mayúsculas y que bien nos queda todo decir la palabra sostenibilidad, pero sabemos realmente lo que significa. Lo puede todo. ¿Cómo puede ser que un tren de cercanía solo llegue hasta Fuenjirola? ¿Cómo sí? De verdad que no hemos dejado fuera tantísimos municipios. Si es que ya, ahora el otro día leía un artículo de un malagueño que ha diseñado un proyecto. Por favor, vamos a escucharlo. Un malagueño. Un malagueño. De verdad, no lo puedo entender. O sea, es que tiene la solución tan fácil como sentarse. Si es que el dinero tiene que estar, ¿por qué no buscamos esas soluciones? ¿Por qué siempre encontramos lo que tú has dicho? Ese orgullo, ese ego, ¿no? Es que se va a llevar la medalla a otro. ¿Qué más da? Si tú has iniciado, yo después de dejar la delegación, pues ahora la nueva delegada lo estará haciendo. Igual, mejor que yo, no se sabe. Bueno, pero da igual. Ella ha puesto su interés igual que yo, ¿no? Si ella ahora, algo que yo inicié, pues se marca la medalla, perfectamente estamos todos beneficiados. ¿Qué más da? ¿Quién se la da? Pero eso no puede estar ahí. No puede ser, pues que mira, por ejemplo, antes hablábamos del ave y esa bandera de la vera. El ave llega puntual y si no te devuelven el dinero. Ahora lo raro es que llegue puntual. O sea, si crees que eso es normal y ¿sabéis por qué? Por falta de mantenimiento. ¿Cómo podemos estar consintiendo que haya falta de mantenimiento? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Por eso hay que dejar las siglas a un lado. El que le está haciendo bien, se dé las siglas que sea. Muy bien, se la lava y vamos a seguir adelante. Y el que no, un toque de atención. Y el que se tenga que ir a su casa porque no está a la altura, que se vaya a su casa. Pero no podemos seguir así. Es que es vergonzoso, de verdad. ¿Cómo lo aprecias? ¿Cómo miras esta situación? Es lo que dice Nuria. Nuria, como viene del sector privado y ha estado en el sector público, sabe perfectamente lo que está diciendo. No nos podemos cansar de decirle a los políticos que ellos son servidores públicos, que no son más que nadie ni menos que nadie. Son servidores públicos y están aquí para atender a los ciudadanos. Si en la Costa del Sol se han generado más de 8.000 millones de euros en los meses de verano, digo yo que un transporte digno desde el aeropuerto a Malveya, ¿nos lo merecemos o no? ¿La inversión estaría ya rentabilizada o no? A la margen de que luego lo que hay de tren, que no es litoral, sino que es un poquito costero, es de los servicios de renfe de cercanía más rentables de España. Con lo cual estamos hablando de que si hacemos un tren en toda la franja costera, yo no me quiero meter en la parte oriental, que podríamos, pero al menos llegar hasta Estepona, que menos, ¿no? O hasta Rincón de la Victoria, ¿por qué no? Por lo que ha crecido Rincón de la Victoria, por ejemplo. La Axarquía, esa zona con tanto potencial también, hay que cuidarlo todo. ¿Cuántos aeropuertos se han hecho en España? ¿Cuántas vías de alta velocidad hasta sitios que solamente circulan cuatro trenes al día? Pero eso debería de estar penado. Sí. Eso debería de estar penado. Y entonces nos dejaríamos algunos de hacer tonterías, ¿no? Y nos tomaríamos las cosas en serio. Y digo yo, cuando la Costa del Sol, con sus empresarios y con sus representantes públicos, van a ponerse delante en común y decir, nos falta esto, 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 y vamos a... Porque claro, como aquí no decidimos gobiernos, ¿verdad? Aquí vamos a lo que vamos, somos andaluces, ¿no? Y vamos por otras vías. Por los andaluces hemos dicho que eso de estar en el último vagón se acabó. Claro. Que aquí los andaluces tenemos mucho potencial, que hay muchísimo talento, que ya está bien, ¿no? De hecho hemos dado un cambio muy grande. Hoy en día de Andalucía en el ranking ya se habla de los primeros puestos. Y eso es porque hemos dicho, aquí estamos nosotros. Es que además el tema es para crear riqueza. Ahí va. Si es por un bien de todos. Exacto. Que no es para nosotros solos, porque además somos solidarios, ¿no? Sí. Como todos los andaluces, ¿no? Es para crear riqueza a la colectividad llamada España. Si es que a solidaridad tampoco nos gana nadie. Porque a la hora de que hay que ser solidario, ya sea con cualquier región, o con cualquier otro país, ahí estamos los andaluces siempre para prestar lo que haga falta, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor hay que levantar un poquito la voz más fuerte. Están. Las últimas reuniones que hemos tenido en la Confederación de Empresarios de Andalucía, hay incluso reuniones a alto nivel con máximos representantes de los empresarios, pues bueno, poniendo lo que aportamos nosotros a España. O sea, la empresa andaluza es de las más potentes que hay ahora mismo en España. Lo que estamos aportando, queremos que sea un reparto justo, sobre todo fondos europeos. ¿Tú sabes lo que ha llegado de fondos europeos? Casi nada. Casi nada. Yo no sé dónde se ha quedado. Pero casi nada. Aquí casi nada. Y el reparto que hay de fondos, pues es muy injusto, porque claro, nosotros como no negociamos votos, como no tenemos la llave de nada, simplemente estamos aquí trabajando, no salimos a manifestarnos, no hacemos el tonto. Nosotros estamos aquí trabajando de día y de noche para salir adelante. Como yo digo, en el caso de la Costa del Sol, todo a riñones. Total. Ya ni siquiera la Expo Internacional que no iba a abrir en el 2027 nos hemos quedado también con las ganas. Bueno, aquí tampoco es verdad. Esto es una permanente Expo, con lo cual nos quedamos porque tenemos esa potencialidad. Año a la vista, 2024, no tenemos una bolita donde se pueda atisbar cuál es el horizonte. ¿Qué intuición tenéis sobre lo que pueda ocurrir a nivel turístico? Muy buena. Venga, María. Mira, si nosotros tenemos el potencial y tenemos a los mejores profesionales, sí que es verdad que tenemos que ser realistas que la guerra de Rusia con Ucrania, la guerra ahora nueva, no sabemos lo que saldrá mañana porque hay mucho loco por el mundo y muy inhumano. Pero yo creo que aún así nosotros vamos a seguir liderando el turismo, que el turismo va a tirar realmente de la economía y yo creo que se augura un 2024 muy bueno, espero no equivocarme por el bien de todos, y que vamos a seguir avanzando, no solo manteniéndonos sino avanzando y siempre de la mano de la calidad, de la mano de la sostenibilidad verdadera. Pero hay que seguir luchando, y luchando y levantando la voz un poquito más para decir que estamos aquí y que nosotros damos mucho y tenemos que recibir también. Rosa, ¿cuál es tu parecer al respecto? Al margen de que si se nos queda algo en el tintero con relación a la C, estamos a tiempo. Vale, no, mira, la estadística de octubre, noviembre y diciembre es lo que queda de año, que son los meses más flojos. Ya hay un incremento del 23% en lo que son reservas en aviones, o sea, reservas de vuelo. Las ciudades, todas, han dado un giro de un 4%, las aerolíneas ya tienen hechas casi un millón de reservas que hay ahora mismo para venir a Málaga. Cierto, sí, sí. Para venir a Málaga. Y eso se hace porque hay planificación. Claro, y ya están las reservas hechas hasta final de año, con lo cual yo creo que el año que viene va a ir bien. Que es verdad que hay un montón de geopolíticos que están ahí con la guerra de Ucrania, con Israel, con la franja de Gaza y todo eso, pero mientras España sea un destino seguro, estaremos bien. Claro. Estaremos bien, por eso no podemos andar con tonterías y decir tonterías en los medios. Tenemos que ser conscientes que esto es un país turístico, que vivimos prácticamente del turismo y que no podemos andar poniéndonos ni de un lado ni de otro. Tenemos que ser imparciales y alinearnos con Europa. Si aquí tenemos seguridad, que hay seguridad para que la gente viaje con tranquilidad y pueda venir al destino, nos irá bien. Esa es la clave. Hombre, la verdad es que al río revuelto, ganancia de pescadores, tampoco me gusta tirar de ese refrán. Dado las circunstancias que están ocurriendo en nuestro entorno, ¿no? Pero, bueno, sopla viento a favor, ¿eh? Dentro de lo que es la zona estratégica o geogeográfica de donde nos encontramos, con el Mediterráneo, norte, sureste y oeste. Pero hay que aprovechar las circunstancias y entiendo que, dada la estabilidad que tiene de momento en nuestro país, el horizonte, dado cómo está el mundo, el horizonte turístico parece augurar cierta positividad. Sí. Y va a depender de nosotros, de la gestión que podamos hacer. Que, por cierto, Rosa, ¿tú has percibido, o tú, Nuria, más guiris norteamericanos a tenor de los vuelos que hemos tenido con Nueva York? ¿O esto todavía hay que alimentar nuevos horizontes turísticos con nuevos clientes? Hablamos de los norteamericanos o estadounidenses, como tampoco hay que irse tan lejos, pero a lo mejor recuperemos a los escandinavos, que fueron siempre santo y seña en la época inicial de nuestro turismo. ¿Por dónde podemos apuntar en las promociones y captación de nuevos turistas? No descartará ninguno para empezar. Todos son bienvenidos. Además, a nosotros nos encanta recibirlo con los brazos abiertos, ¿no? Y, como siempre, al turismo una sonrisa. Claro. Pero sí que es verdad que hay que seguir captando nuevos mercados, ¿no? El mercado asiático está teniendo mucho éxito también. Yo creo que se está haciendo un trabajo muy bueno. El otro día hablábamos con Pedro Vandala de Aena, ¿no? El director de Aena, y decía que él se sentía orgulloso de que todas las administraciones se habían trabajado y decía no hemos sentado siempre, íbamos todos a una. Y cuando se promociona en cualquier feria turística y demás, no hay diferencia entre las administraciones. Da igual que vengas de un ayuntamiento, que de la Diputación, que de la Junta de Andalucía, o incluso que a nivel nacional, ¿no? De Turespaña y demás. Y eso es primordial para que realmente cuando estamos promocionando un destino se vea que aquí hay unión. Y eso a la gente le encanta. Ya no solo la seguridad como ha dicho Rosa, sino que vengan y realmente que tú te puedes mover por cualquier lugar, ¿no? Y que estás dentro de ese mismo territorio. Eso es esencial. Pero vamos a tener mucho éxito. Bueno, pues yo creo que, al menos por lo puntual, dicho queda. Pero esto es un suma y sigue. Me encantaría volver a repetir experiencias, ¿eh? Así que lo dejo para el año que viene. Pero para el año que viene que está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Porque creo que hemos aprendido mucho, Rosa, como Nuria, de vuestras percepciones a nivel de empresa turística, acción turística, promoción turística, como buenas mujeres que sois en ese sentido. Gracias por vuestra presencia y que todo lo dicho en positivo se cumpla. Sí, seguro. Y si no, grabado queda y ya cuando le demos a la moviola diremos ¿Aquí qué ha pasado? Yo si me dejáis, me gustaría invitaros a que entréis en el mapa y veáis todos esos bancos gigantes que hemos puesto. Invito al Ayuntamiento de Benalmádena a que lo coloque. Algunas imágenes. Que lo coloque y que realmente, porque no vamos los tres un día o con el equipo, vamos y no hacemos una foto para redes sociales. ¿Cuál es el más cercano que tenemos? Bueno, hay muchos, pero yo creo que invito a Benalmádena a que lo coloque. Ah, entonces el de Benalmádena. Cuando esté colocado, desde aquí invitamos a todo el mundo a que vaya a subirse y que etiquetemos para que todo el mundo sepa que existe ese banco gigante ahí. Es una manera de hacerse un ayuno muy grande. ¿A que sí? Claro que sí. Rosa Nuria, muchísimas gracias. Gracias a ti. A todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en el Turismo Nuestra Industria, en Digital Costa del Sol. Lo decíamos la semana pasada cuando anunciaban lluvias y parece que han venido. Que sigan, que sigan las lluvias. Por Dios, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.